¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mi youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Como siempre vamos a quitar aquí el sillerio que tiene aquí está la gente, la radio y todo. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Un vídeo muy interesante, mira qué bonito, mira que mierda, mierda para todos lados. ¿Cómo limpiar 200 aulas en una hora? Pues mira, vamos a empezar. Mira aquí está ahí un Giovanni, ahora me pondré con él. Ya estamos aquí primero metiéndole caña con agua para que después lo hable. Primer paso, es decir, esto es metiéndole agua. Mirad, quitamos nosotros, hoy es domingo, nos hemos levantado las, no con ni las 9 de la mañana, tempranito, para limpiar. Mirad, lo ves, está todo chorreando, ¿para qué? Para que le ponga todo blandito. Lo ves por aquí, está todo y ahora veréis lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer a continuación después del agua? Vamos a sacar todo eso de ahí, vamos a meter, vamos a limpiar todo. Después, ¿qué vamos a hacer a continuación? Hemos quitado todos los casarros menos los palos, pues los palos le vamos a meter caña y veréis que se va a quedar nuevo. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacerlo así. Mirad, todo esto de aquí, lo veis por aquí, estoy que meterle agua punta pala, que por aquí falta agua, ¿lo ves o no? Todo esto de aquí, todos los retos. Veréis cómo se va a quedar esto en un momentillo. Vamos a quitar rejillas, todo es todo. Segundo paso, vamos a quitar todas las rejillas, todo es todo, ¿eh? Todas. ¿Para qué? Para que llegue allí y quitar todo lo que está en el fondo. Y vamos de a la rejilla en un lado, vamos a empezar a meterle agua con lejía. Entonces vamos a ir paso a paso. Primero, despejar y limpiar. Ya lo voy a apretar por paso, un momentillo. Hago un clic y continúo. Pues señores, mirad todo lo que se ha gastado. Sanitol, desinfectante y quita grasa. ¿Qué es lo que he hecho? Lo he mezclado aquí, estoy de alaño, te pego y le doy a la jaula. Mirad, hacéis un repasito todo, uno por uno. Ahí, para abajo, a los de aquí y por todo. Y así. Otro, 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 otro. Y ahí vamos. ¿Lo veo o no? Para desinfectarlo. Yo utilizo que no tenga lejilla pura porque como coja lejilla y caca, ahí todo hace una reacción química y descarga los paros. ¿Lo veis? Mira este que está muy mal. ¿Lo veis, no? Le damos por ahí, por los bordes. Por aquí y desinfectando por todos lados, uno por uno, ¿vale? Mira, por aquí va cayendo todo, está todo mojado, le hemos sacado todo el agua, todo lo que podamos, para que después. Ahora vamos a empezar con la cárcel, eh. Con la cárcel, vamos a montar la cárcel y vamos a empezar a darle uno por uno. Está todo desinfectado. Verás ahora cómo se queda. Un clic y continuamos. Ya. Ya, pues mira. Señores, pues mirad. Cogramos la cárcel. ¿Vamos, ¿vale? Nadie. ¿Vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Una de estos lo dejo un día entero. Esto ya tiene un poquito lejía. Lejía de toda la vida. Vamos a ver... Lejía. Para desinfectar. Lo dejamos aquí, dejarlo en una, dos horas, tres horas, por ahí. Que repose bien. Ahora después lo sacamos. Y verá cómo queda todo esto de mierda. Ahí. Lejía que te he querido. Lejía. Y lejía. Ahí. Terminamos, desinfectamos, empezamos a limpiar y poner, limpiar, poner, limpiar y poner. Y adentro la jaula. Y cuando se sequen la jaula, ya le metemos el rollo. Porque todavía está mojada. Bueno, no. Está mojada todavía por aquí. Y es una tontería ponerle ahora mismo los rollos. Porque ahora está desinfectada. Incesticides todavía no. Yo no le pongo incesticides todavía. Sino un poquito antes de la cría. Ahora mismo no. Porque ahora esto huele a lejía. Esto huele a todo. Y menos mal que lo hemos echado. Lo ves, ahí está. Cortamos el agua. Vamos a cortar el agua por aquí. Que voy aquí descartito. Y mira todas las rejillas que hay. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy poniendo rejillas. Poniendo rejillas. Y sacando de abajo. Y lo visando. Y así aprovechamos el tirón. Veréis cómo se va a poner el agua. Pues bueno. Un cortecito. Limpiamos la rejilla. Y ya lo veréis. A la misma vez, creerme abajo que estoy poniendo muebles nuevos. Un clic y continúo. Aquí tenemos. ¿Lo ven? Mirad. La rejilla. Mira cómo salía. Estaban llenitas de mierda. Mirad. ¿Lo veo o no? Mirad. Aquí está la rejilla. Y mirad. Y ahora con lo que hago es. Con la goma. Nueva. Mirad. Mirad la rejilla. No necesita. Ahora después quedarle. Luego de esto con los pelos. Pero mirad. Empezamos por aquí. Y así. Voy a coger. Termino aquí. Y vais a ver cómo queda la diario. Un clic. Corta por ahí. Corta. Pues en fin, señores. Mirad cómo queda la cosita. Todo puesto a echar más tiempo. Mirad. Esa es la segunda remesa. Que no me entra todo. La segunda remesa. Que está todo ahí metido en la rejilla. ¿Para qué? Para cuando yo ya tenga que sacar y limpiar esto. Ya lo tenga limpio. ¿Vale? Y no se me honte. Es decir. Mira por aquí. Mirad. Mirad. Brilla. Nueva. Nueva. Y así. Toma. Queda unos poquitos. Me ha quedado esto de aquí. Del fondo. De rejilla. Y unas poquitas aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro más estos de ahí. Del fondo. Pero bueno. Para todo lo de ellos. El suelo. Otro capítulo. Vamos a decir. Mirad cómo está el suelo. El suelo mañana. Lo desinfecto entero. Lo meto en agua. Lo inundo. Le meto. Zotar. Y le guía. Y ya está. Entonces. Esos cacharros. Encuentro saqué. Empiezo a meter. Todos los cacharros. Y todo. Para dejarlo todo preparado. Todo desinfectado. Para la cría. Para el año que viene. Pues fin, señores. Ahí está la primera parte. Espero que os guste. Muchísimas gracias. Cualquier duda. Ya sabéis. Bueno. La tienda del canario. Punto con. Que sabéis que este de un 10% de descuento. En la cuesta de septiembre. Que es muy dura. Y ya lo sabéis. Pues descuento directo. Por mil millones de gracias. Poniendo el código. Muerta al cole 10. Entre ellas ya está. Pues señores. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Mira cómo tenía esto de mierda que tenía un pello. Mira cómo brilla. Brilla, eh. Mira, mira. Que brilla. Y esto da una alegría. Hombre. El aviario limpio es que es normal. Todo el mundo gusta. Mira, lo veo, ¿no? Veo una alegría. Mira, mira. Y ya pondremos el papel cuando esté seco. Y esto va a quedar abierto. Completamente nuevo, ¿vale? Pues en fin, señores. Gracias por estar ahí. Feliz domingo. Muchísimas gracias. Y hasta otra, amigos los canarios. Hasta otra, amigos. YouTube. Un gran saludo. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.